Parecerá extraño lo que os voy a contar pero es una historia verídica que ocurrió en mi pueblo hace mucho tiempo. Mi pueblo era antiguamente una pequeña aldea de las zonas más escondidas de la provincia de Cáceres. Aquí reinaba un hombre al que todo el pueblo quería y admiraba pero más querida aún era su hija, una bellísima princesa a la que, por mandato de su padre, le estaba prohibido salir de palacio. El rey era un buen hombre pero adoraba a su hija por encima de todas las cosas y no permitiría que nada le ocurriese a esta, por ello la encerraba en su habitación. Un día de primavera, la princesa, harta ya de su encierro decidió tramar un plan y escapar, solo por unas horas de su cuarto. Para ello, solo tenía que salir por la ventana de su cuarto al alba y volver antes del ocaso, sin ser así descubierta punto y finalmente así lo hizo. Una vez había salido de palacio todo era más fácil, se cubrió el rostro para no ser reconocida y simplemente paseó y paseó por las calles del pueblo, aún desconocidas para ella. La princesa, sin saber muy bien por dónde iba se adentró en el bosque, tanto que se perdió, pero gracias a que todavía no había oscurecido encontró una casita al final del bosque donde conoció a un guapísimo aldeano que la acompañó a las cercanías de palacio. Los jóvenes quedaron tan enamorados el uno del otro que decidieron volver a verse. Todos los días la princesa se escapaba nada más salir el alba y volvía al anochecer antes de que su padre entrase en su habitación para visitarla cuando iba a la cama. Los días que la princesa no conseguía salir de su cuarto se hacían eternos para los enamorados pero la espera era totalmente recompensada cuando tras unos minutos de retraso, como siempre, la princesa y el guapo aldeano se veían en un viejo y abandonado túnel que no lleveba a ningún sitio. El escondite era perfecto ya que tenía una de sus bocas tapadas totalmente y la otra daba a las afueras del pueblo. En definitiva, era muy difícil que el rey se enterase de lo que ocurría. Pero sus pesadillas cobraron forma y se hicieron realidad ya que el rey descubrió las escapadas de su hija y mandó a un guardia de palacio a seguirla para descubrir lo que hacía. Una vez enterado el rey de las visitas que su hija tenía con un joven aldeano y de su escondite secreto, fue tal su enfado que decidió ir a verlo con sus propios ojos. Al llegar el rey al túnel, junto con diez de sus hombres descubrió algo que cambió su vida para siempre su adegada y lindísima hija en los brazos de un simple aldeano. Todo lo que había hecho por su hija se desmoronó en un segundo punto. La ira se apoderó de tal forma de él que acabó enloqueciendo de dolor y mandó a sus hombres a que encerrasen a la pareja de amantes en aquel mismo túnel durante uno de sus encuentros, y así lo hicieron. La mañana del 13 de diciembre, la joven, marchó como cada día a aquel oscuro lugar y una vez allí, se vio con el joven punto realizando las órdenes de su superior, los guardias de palacio los encerraron cuando estaban tapando la única boca que quedaba abierta. Según lo que cuentan las leyendas de mi pueblo, los jóvenes duraron vivos, sin comida ni bebida unos tres días y luego, agarrados de la mano y queriéndose más que nunca, dejaron que la muerte se los llevase. Los cuerpos nunca fueron encontrados y son muchos los vecinos que desde esos tiempos hasta ahora han jurado oír en lo más lejano de la sierra del pueblo las voces de los amantes pidiendo auxilio y susurrándose, lentamente las palabras te quiero.